¿Están listos? Imagínese usted que si en este momento dejara ahí la canasta, la deriva de empanadas, tendría que esperar 86,400 segundos que son los que conforman 24 horas de hoy a mañana pensando en el por qué no consumieron una empanada. ¿Usted el día de mañana ya podría sentirse satisfecho de decir que aquel mercadólogo del futuro usted le compró dos órdenes de empanadas cuando todavía vendía en la playa? ¿Qué voy a decirle? Yo conocía a este muchacho cuando era apenas un empanadero en Agamorco. Y se podrá sentir orgulloso de que sembró la semilla del futuro de un ciudadano de Acapulco. Y hablé con Paco, también con Francisco, que ya me andaba vendiendo empanadas. Un tipazo, un tipazo. Pero al final del día lo que quedamos es que vamos a estar en contacto, vamos a ser buenos amigos, nos vamos a conocer. A ver, ¿a qué México tiene chavos como Paco? No chavos honestos, con ganas de chambear, emprendedores, abusados. Y que hay que apoyarlos.